TECHO FALSO, LA TENDENCIA QUE QUERRÁS INSTALAR EN TU HOGAR El clásico techo liso ha sido una opción consagrada por el tiempo en todas las culturas, pero qué mejor que transformarlo en un techo falso, un elemento de diseño funcional espectacular, ¿para qué? Reinvente tu hogar por completo. También conocido como la quinta pared, el techo falso es una técnica de decoración para camuflar los extraños conductos de servicios del edificio. También puede proporcionar un aislamiento adecuado del calor y funciona bien en la gestión del tratamiento de la luz. El techo falso se originó en Japón durante el siglo XIV y ha pasado por una evolución de diseño a través de los tiempos. Se utilizó por primera vez en el Reino Unido en 1596 para mejorar la acústica de un teatro. Ganó impulso durante el siglo XX y todavía sobrevive a la reinvención arquitectónica a lo largo de las décadas. Más recientemente, durante los años 70, se convirtió en una tendencia destacada en el mundo del diseño de interiores. El arte de los techos falsos ha recorrido un largo camino, en el que pasó de ser sólo una ayuda artística para un espacio amurallado en el pasado a una extensión de diseño moderno y tecnológico. Ya sea en un moderno estudio o en una casa tradicional, a continuación te explicamos cómo puedes convertir sin esfuerzo un techo falso en un elegante acento decorativo. 1. Elige el diseño y la textura adecuados. El techo plano es uno de los estilos de techo falso más solicitados, sobre todo por quienes han empezado a explorar este medio. Se suspende del techo real como un techo secundario, fusionándose con la narrativa de diseño de la vivienda. Un techo plano puede alojar las luces empotradas de la casa y ocultar estéticamente las líneas de servicio del edificio, como el cableado, la fontanería y las líneas contra incendios. También se utiliza en espacios altos para equilibrar la altura y crear una composición proporcional. Barra inversa. Un diseño de techo en capas acumula el techo falso en diferentes niveles para conseguir un aspecto moldeado artesanal. Estos techos también pueden incorporar una iluminación difusa o una iluminación de canaletas para realzar el brillo del ambiente y jugar con el dramatismo visual del espacio. Si quieres dar un salto creativo, apuesta por una mezcla de diferentes materiales, colores o texturas de techos falsos para resaltar el efecto de las capas. Barra inversa. Otra tendencia popular es introducir una bandeja de luz alrededor de la periferia de la habitación. Esto permite conseguir una distribución única sin comprometer la altura del techo. Considera que un techo falso suele estar suspendido entre 10 y 15 centímetros por debajo del techo real. Barra inversa añade un toque decorativo al techo con una pantalla de celosía de madera, ya que crea un techo espectacular con un patrón de vacíos iluminados. Alternativamente considera la posibilidad de colocar vigas de madera en los techos altos de las estructuras modernas. 2. Elegir el material. Yeso. El techo falso de yeso es uno de los materiales más populares para techos falsos que están disponibles listos para instalar. Las placas de yeso se fijan con tornillos en marcos metálicos. Es una opción de techo falso rentable y de rápida y fácil instalación. Yeso en polvo. Disponible en forma de polvo, este yeso se mezcla in situ y luego se aplica sobre una malla de gallinero para darle mayor resistencia. Una de las ventajas del yeso en polvo es que se puede moldear en cualquier forma en su forma hidratada y conserva su forma después de secarse, por lo que es el mejor tipo para componer una textura en Capas De madera. Un techo falso de madera es una opción atrevida. Puede infundir calidez a los espacios con un atractivo clásico pero contemporáneo. La textura natural de la madera y los ricos patrones de las vetas aportan profundidad y dimensión a los interiores. Techos de PVC. Los techos de PVC son los más adecuados para las zonas cargadas de humedad como el baño, la cocina y el balcón. También es una opción adecuada para la zona del sótano, ya que resiste la humedad y frena la aparición de moho. Puedes encontrar techos de PVC en una gran variedad de colores y diseños. Paneles de techo en 3D. Puedes ser experimental y jugar con los paneles de techo en 3D que le dan vida a la quinta pared y la transforman en una obra de arte tridimensional. Las diferentes superficies de los paneles de techo decorativos en 3D crean interesantes sombras e infunden profundidad. Vidrieras. Dale la bienvenida al color, al diseño y al ambiente arteco en los interiores con techos de vidrieras retroiluminadas, que aportan una sensación de energía a los espacios con una estética de estilo. Clásico o de transición. Falsos techos para interior, diseños espectaculares y atrevidos. Ya que nos importa tanto la decoración de nuestro interior y los muebles cómodos, debemos asegurarnos de que las otras secciones de la casa también estén bellamente diseñadas. Al hacer esto, obtendremos una casa completamente cómoda y hermosa. Además, si sus paredes y techos están bellamente diseñados, incluso puede reducir su necesidad de decoraciones adicionales. Por supuesto, planificar cada habitación es diferente. Por ejemplo, si el interior es de estilo moderno, el diseño de un techo falso para tal sala podría constar de líneas rectas y rotativas. Para salas de estar de estilo clásico, el diseño de techo falso puede tener formas sofisticadas y rosas de yeso. Pero como no estamos aquí para mostrar la diferencia en los tipos de techos, vamos a buscar algunos consejos que una persona debe considerar para su diseño de falso techo. Es necesario considerar las condiciones de la habitación. Esto se refiere al tipo de habitación para la que está diseñando el diseño de techo falso. El diseño del techo para el dormitorio, baño, sala de estar y otras partes de la casa es diferente. La mayoría de las veces, los diseños de techo para la sala de estar, la cocina y el salón tienen capas y detalles con diseños en relieve más sofisticados que el techo del baño y la cocina. Pero todavía depende de su gusto personal y del estilo del interior de su hogar. Sigue tu estilo de diseño interior. Mencionamos que debe considerar las condiciones de la habitación al diseñar el falso techo. Además, debe asegurarse de que su diseño de techo esté en perfecta armonía con el tipo de estilo interior que desee. Para el interior de la sala de estar moderna, puede utilizar diseños de falso techo con ideas de iluminación indirecta LED incorporadas. Puede instalar estos falsos techos en el centro de la habitación y en un lado. Además, puede agregar textura a los diseños de falsos techos para salas de estar. Para un estilo clásico, el diseño arqueado del techo falso puede ser la opción ideal, pero en su lugar puede usar moldes de yeso decorativos alrededor de su techo. Las luces de techo falsas también deben considerarse. Elija la ubicación de las luces LED. Esto le da una vista más visible de cómo está diseñado su falso techo. O puede diseñar primero el techo falso y luego seleccionar la ubicación de las luces. Asegúrese de que las luces y los techos de su sala sean los mismos que los de un diseño de techo realmente impresionante. Considere la altura de los techos. Algunos de los techos son altos y otros bajos. Si el techo de su habitación es bajo, no podrá usar techos de caída. En cambio, puede pintarlo en colores más brillantes, además agregar texturas. Seleccione el color del falso techo. Al igual que otros elementos de decoración, el color del techo afecta al espacio general. Use colores más oscuros para habitaciones más grandes para un aspecto acogedor y cálido. En habitaciones más pequeñas, use colores más brillantes para hacerlas más grandes. Es correcto usar cualquier esquema de color, siempre que sea complementario al diseño interior de su hogar. Al pintar un techo, no solo el color es importante, sino incluso su brillo. Si su habitación tiene un techo bajo, el uso de colores medio brillantes en su habitación será lo ideal y el techo se verá más alto. Intente probar diferentes colores para obtener el efecto perfecto para su habitación. Diseño de falsos techos con aislamiento acústico. Preste atención al diseño acústico del diseño de su falso techo. Para evitar ecos, puede usar techos acústicos o aislantes de sonido. Para las habitaciones con techos altos, aísle la habitación cubriendo las paredes con material de aislamiento acústico. Una forma de tener un hermoso diseño de techo falso para su sala de estar es agregarle características arquitectónicas. Puede usar lo siguiente en su diseño de techo, vigas de madera, paneles acústicos revestidos, formas decorativas, vallas publicitarias, madera interconectada, placas flotantes, obras de arte, chapa, sintética y papel tapiz. Al hacer esto, seguramente obtendrá un hermoso diseño de techo falso para su hogar. Pruebe diferentes formas. Pruebe diferentes formas en su diseño de falso techo para la sala de estar. Puede usar formas cuadradas o rectangulares. También puede usar formas circulares y curvas. Esto puede darle una sensación más suave a su diseño de techo falso. No tenga miedo de probar diferentes opciones hasta que coincida con su diseño interior y presupuesto. Use una ilusión de techo 3D. Puede instalar un efecto de techo 3D o ventanas de techo real en el techo de su habitación o utilizar un tipo sintético. Cree ilusiones ligeras instalando luces en los bordes ocultos del techo o en cualquier otro lugar donde se instale. Agregar luces debajo de la caja de luz hace que parezca un objeto flotante sin una conexión en el techo. Iluminación indirecta LED para diseños de falsos techos. El diseño de un techo falso para interiores no consiste solo en la arquitectura, sino también en la iluminación. Puede haber notado que un techo que está bellamente diseñado, sin la iluminación adecuada tendría una apariencia opaca. Por esta razón, para trabajar en un hermoso diseño de techo falso, usted deberá trabajar en sentidos. Los falsos techos nunca se consideraron una parte de la decoración del hogar. Pero ahora los techos han tomado forma de falsos techos y se han convertido en parte integral de los interiores. Los falsos techos también se encuentran entre las tendencias interiores más candentes. Básicamente es un techo artificial hecho debajo del techo existente. También conocido como techo suspendido, techo de barra en T, techo de rejilla o techo caído, hay una brecha entre el techo real y el falso. Sin embargo, en proyectos comerciales, todo el techo se cubre con falso techo, mientras que en el residencial se usa una forma más sofisticada. Si su casa tiene techos altos, entonces se puede usar falso techo para jugar con iluminación. Agrega profundidad a todo el interior y la iluminación crea un estado de ánimo diferente por completo. Oculta el cableado utilizado para las luces o las tuberías contra incendios que pasan por el techo. Puede agregar glamour a la decoración del hogar agregando algunas tallas interesantes en el techo real. Fotogalería con diferentes estilos de falsos techos. Fotogalería con diferentes estilos. Fotogalería Col farce del ojo. Fotogalería con diferentes estilos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.